Dame una palabra con inspiración que produzca cambios en el corazón Yo solo quiero que tu aliento sople hoy en mi canción Dame una palabra para esta nación que hable de tu sueño a mi generación Que en todas partes conozcan tu nombre y de ti se enamoren Que en todas partes conozcan tu nombre y de tu sueño a mi generación Que en todas partes conozcan tu nombre y de tu sueño a mi generación Que en todas partes conozcan tu nombre y de tu sueño a mi generación Que en todas partes conozcan tu nombre y de tu sueño a mi generación Para esta hora he llegado, a perder a tu salón, ¿eh? A perder a tu salón, ¿para qué? Tú me respondes Para esta hora he llegado, a perder a tu salón, ¿eh? Que en el propósito de ser, no se corta nada más, ¿eh? Para esta hora he llegado, a perder a tu salón, ¿eh? Que en tus planes cada hora se unen conmigo, ¿eh? Si no hay algo en el viaje, de aquí, ¿eh? ¡Gracias! 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 Dame una palabra con inspiración, que produzca cambios en el corazón